Bonito día para todos y todas ustedes. Yo soy Lina Bullman, astróloga, y ahora en esta ocasión para Ángel Metropolitano, les traigo los horóscopos de la semana del jueves 21 al miércoles 27 de febrero 2019. Después de esta luna llena que acaba de acontecer en Virgo, que bueno, las lunas llenas normalmente nos hacen sentir un poquito mal emocionalmente, sobrecargados, pero también se pueden llegar a reflejar en el órgano físico que rige ese signo. Por ejemplo, en el caso de Virgo, se refleja mucho en el tercer chakra y toda la parte intestinal de nuestro organismo. Bueno, esto es muy normal. Ahora, ¿cómo son los Pisces? Felicidades Pisces porque el sol ya entró en tu signo y vas a estar viviendo 30 días de mucha alegría y bendición ya que va a ser tu cumpleaños. Bueno, ¿cómo son los Pisces? Los Pisces son soñadores. Mucho vamos a escuchar que son demasiado susceptibles, son muy perceptivos, por lo tanto también tienen una agudeza intuitiva y les gusta mucho dormir. Es rara la persona que es Pisces y que no duerme. Bueno, de Pisces, ¿qué tenemos que aprender? Todos los signos del Zodíaco tenemos que aprender a ser soñadores y a creer que es posible realizar todo aquello que soñamos. Un lema ideal para los Pisces sería, si lo puedes pensar y lo puedes soñar, existen. Bien, pues estos van a ser los horóscopos de la semana. Les invito a que se suscriban a este canal, a que le den clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos y a que sigan a Ángel Metropolitano en todas las redes. También que visiten el periódico de www.angelmetropolitano.com.mx donde también tengo una sección de horóscopos escrito. Visítenlo para que les complemente un poco la información. Bien, la luna esta semana va a estar pasando por los signos de Libra, que es la balanza, que habla de la justicia. Scorpio, que habla de esa sensualidad, de esa pasión con la que hacemos las cosas. Y en Sagitario, que nos hablaría de la abundancia y del poder comprender que toda la humanidad es parte de un ecosistema, que en este caso sería del mismo planeta Tierra. Bien, pues vamos a empezar con los horóscopos, ¿qué les parece? Pero esta vez vamos a empezar de atrás para adelante. Pisces, para ti los días de éxito son el día 26 y 27, que debes aprovechar para proyectar toda tu creatividad y toda tu genialidad. En el caso del tarot, te salió la carta del sacerdote. Bueno, esta mañana que saqué una carta para cada signo, el sacerdote nos habla mucho del don de la comunicación, el don de gentes. Y esta es una de las cosas que vas a tener que estar trabajando de alguna forma esta semana, que sería cómo me estoy comunicando y cómo me estoy proyectando con la gente que quiero o con la gente que tal vez quiero impactar. El sacerdote también es uno de los personajes mucho más trabajadores y de alguna forma está hablando de ponerse manos a la obra o ponerse en marcha. Podrías estar presentando esta semana ansiedad, así lo veo yo, porque la luna llena de Virgo de alguna forma te está mandando muchísima energía negativa y cómo poder canalizar todo eso de repente, pues causa un poquito de nerviosismo o de ansiedad. Vas a tener una sensación de incomodidad debido a esto, que pudiera ser que necesitas tranquilizarte, relajarte un poco más, salir a caminar, mover esos piecitos. Ahora, la idea de Pisces esta semana es compasión. Hay que tener misericordia y poder compadecernos de los demás. Sería bueno que todas aquellas cosas que estás repasando de tu pasado las puedas ver desde una óptica como el Hoponopono. Ahora, en el dinero, en lo económico vas muy bien, aunque todavía en lo romántico como que vas no queriendo y más bien evitando las circunstancias. Bueno, vas a estar muy, muy fructífero durante el mes de marzo y ahora que empiezas a sentir esa energía como te empieza a llegar, pues por eso empiezas a sentir ese nerviosismo, esa ansiedad. Yo te recomiendo mucho que descanses súper bien con Tilo, por ejemplo, o alguna otra hierbita como la tumba vaqueros, que es una hierbita mexicana buenísima para poder conciliar el sueño y estar súper bien. Ok, vámonos con Acuario, que yo soy Acuario también. Y bueno, nosotros nos salió en la carta del tarot el mago. El mago nos habla de ser un iniciado, de ser muy compartidos, de compartir esa sabiduría y de saber que, aunque compartamos un poquito, con ese poquito podemos crear una diferencia. Bueno, ahora nos va a tocar repasar los compromisos con esta luna llena, que sería como con qué te estás comprometiendo, realmente estás siendo responsable o estás teniendo como conciencia de tus prioridades. El tema es voy a tener que revisar si se merece, si este proyecto se merece toda mi energía o si esta oportunidad que me están trayendo se merece todo lo que traigo yo. Entonces, es como un momento de evaluar muy bien si realmente vas a querer seguir adelante con ese compromiso, con ese proyecto. Y bueno, no tengas miedo al cambio. Ahora, la idea de Acuario esta semana es que debe mantenerse altruista, muy benefactor y muy beneficioso para todos los demás signos. Espiritualmente va a ser una semana para crecer, para dar, para compartir. Y yo recomiendo mucho a Acuario que haga visualización creativa, porque el cerebro traduce todo en imágenes. Entonces, si lo podemos como proyectar en nuestro interior y se puede ver como una imagen, entonces estamos muy cerca de poder lograrlo. Los días 21 y 22 para Acuario serán los más intensos, intensos de verdad. Yo creo que te van a exigir muchísimo y lo que vas a necesitar es más tiempo para ti, más tiempo para estar bien tú, para comer bien, para estar contento, contenta, ¿no? Porque acuérdate que vamos a dejar de ser eficientes si no encontramos realmente nuestra motivación. Entonces, bueno, todo el mundo te va a necesitar y ahora sí te va a pasar lo que estaba ocurriendo con Virgo y con Scorpio, que era como de, a ver, Acuario, ¿dónde estás, Acuario? Necesitamos un poquito de ti. Entonces, bueno, más allá del día 25 hay que tener, ojo, mucho, ojo, mucho cuidado con accidentes. Hay que elevar la vibración, Acuario, porque ese urano va a estar haciendo de las suyas. Y bueno, pues, Acuario, este sería el mensaje para ti. Capricornio, vamos a ver, a ti te salió la carta del tarot del loco, que nos hablaría de una atemporalidad, porque no tiene un número. Esa carta es una carta que se podría como ubicar en el pasado, en el presente, en el futuro. Yo más bien lo veo como un continuo presente, ¿no? Un presente continuo que está sucediendo en el momento. Ahora, para ti el mensaje de las estrellas va a ser que aproveches mucho los días, sobre todo en las mañanas, porque ahí es donde vas a estar brillando en el zenith, ¿no? La idea es, desde muy temprano, se empieza a poner bueno esta energía, te empieza a motivar, empiezas a querer hacer y mover y realizar. Entonces, de alguna forma, a ti sí se te va a aplicar lo de entre que madrugues, Dios te ayuda, ¿no? Estarás pensando demasiado en las cosas que te provocan ilusión. Yo creo que va a ser una semana para tener la cabeza un poquito en la luna. Esto porque fue una luna de tierra y, de alguna forma, afecta a los signos de tierra. Pero esto es bueno porque los llena de ilusión. Ahora, lo que no le gusta a Capricornio es que le digan, oye, te veo muy cambiado, te veo como que no estás conectando, te veo como que estás en otro planeta. Y, bueno, eso es lo que no le gusta a Capricornio y posiblemente lo hagamos enojar si le llegamos así. Pero, bueno, vas a estar irreconocible. Permite que eso fluya dentro de ti porque, de alguna forma, te va a motivar. Ahora, el punto va a ser los días 24 y 25. Algo va a cambiar en tu forma de percibir la vida y de ver las cosas. Ten mucho cuidado con suponer. Lo más importante es que puedas escuchar de viva voz la información, buscar evidencia, buscar hechos, porque están las suposiciones a la orden del día. Entonces, tienes que tener, pues, ese cuidado, ¿no? Y no caer en los supuestos. Todos los demás días van a ser muy buenos para ti. Todo te favorece y te beneficia. Sagitario. Bueno, pues, la vida te está dando limones y limonada. Todo al mismo tiempo te sale la carta del carro, que nos hablaría, de alguna forma, de estar trabajando bajo presión. Y, de alguna forma, esa presión empieza a querer moverte y tienes que decidir y no sabes exactamente qué decisión tomar. El carro casi siempre nos hablaría de poder tener una estrategia más clara y consultoría, sobre todo consultoría de expertos. Vas a estar muy exigente. Tú vas a ser el exigente que va a estar presionando a todos los demás y posiblemente ahora es que la gente empiece como a cotillear, a hablar un poquito a tus espaldas. Vas a tener que ser flexible y, de alguna forma, acercarte más a tu gente para evitar traiciones. Bueno, no serán los días más estables definitivamente para ti. Eso sí lo veo. Que va a haber mucho cambio, mucho movimiento. Además, se confirma con esta carta del carro que nos hablaría del número 7. Y el número 7 casi siempre es considerado como de la suerte. Pero, en realidad, el 7 sería tengo que decidir para poder llegar a ese paraíso, para poder llegar a ese destino, para poder llegar a esa meta. Los días 25 al 27, déjate querer, déjate sorprender porque la vida tiene regalos muy hermosos para ti. Serán días en los que querrás creer y querrás tener fe porque todo tu esfuerzo está valiendo la pena. Entonces, bueno, Sagitario, vienen momentos muy, muy agradables en tu vida. Scorpio, bueno, a ti te sale la carta trascendental, la carta del número 13, que no vamos a nombrar exactamente cómo se le llama en el tarot, pero, bueno, todos los que sabemos de tarot creemos que es una carta que nos está hablando de cambios profundos, transformaciones. Y, bueno, ya has estado pasando por muchos baches y por mucha oleada y por mucha cosa difícil, pero ahora vas resistiendo, bueno, de alguna forma ya la vida te empieza a premiar porque has estado resistiendo bastante bien. Recuerda que el cielo lo arrebatan los valientes, así que a los valientes les has dado conquistar el cielo. Entonces, bueno, Scorpio, va a ser un cierre de mes muy importante para ti y ahora sí vas a empezar a sentir que quieres cantar victoria porque todo va a ir bien a tu favor. Pero, bueno, ya casi, todavía no. Ya viene un mes con muchísimo fruto en todo lo que va a ser tus áreas de vida, romántico, creativo, tu motivación y carrera, las amistades. Todo esto ya te tocaba, Scorpio. Bien, los días 26 y 27 son buenos días para poder crear una nueva estrategia y planear tus siguientes pasos, esa transformación, prever hacia dónde va a dar. Vas a estar muy cariñoso, pero también súper, súper suertudo o suertuda, Scorpio. Felicidades que ya vienen mejores días para ti. Libra, a ti te sale la carta de la templanza, que es un angelito súper bonito. Es un angelito que viene a acompañarte y a protegerte. Y, bueno, también está relacionado con ese planeta que es un poquito errático, que está ahorita entrando a Tauro, Urano. Es una semana en la que no te tienes que excluir de tu gente. Trata de sociabilizar. Recuerda que para ti, Libra, es muy importante el diálogo que puedas tener con la gente, grande o chiquito. Esta va a ser una semana en la que, en lo personal, no te va a dejar súper contento, ni enojado, ni intranquilo, ni a disgusto. Va a ser una semana, como dirían, X. Ahora, podría sentirse un poquito como que falta acción, como que falta aventura, como que falta pasión, como que ha faltado drama. El fin de semana, ese día va a ser, bueno, los dos días, sábado y domingo van a ser muy emocionantes. Y, bueno, de alguna forma, eso emocionante te va a llegar por convivir con otras personas. No va a ser así como directo, pero sí por estar ahí, ¿no? Con las demás personas. Ahora, los mejores días de esta semana para ti son el 22 y 23. Para sentirte realmente importante, valorado, querido, apreciado, tomado en cuenta. Ten mucho cuidado a quien le das consejos porque no podría ser, más bien, no es lo mejor, lo más recomendable. El día 26, alguien te podría hacer enojar fuertemente. Así que respira, no entres en conflicto y no vayas a la batalla sin fusil. Ten mucho cuidado, mucha sabiduría. Por eso te salió la carta de la templanza. Bueno, vamos a ver, Virgo, mis mejores amigos. Virgo, como los quiero. Virgo, ahí es donde tienes también tú el sacerdote. Te sale muy similar a Pisces, que habla del don de comunicación, el don de gentes. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Cómo me estoy proyectando? Sobre todo en el área laboral, porque el sacerdote es muy trabajador. Ahora, si eres papá, trata de estar más presente en la educación de tus hijos, porque el sacerdote normalmente como que lo da todo por sentado, delega mucho y se desentiende. Y pues no. Bueno, te veremos veloz, Virgo, por el mundo y creciendo y trabajando y ayudando a los demás. Eso es muy bueno, porque eso se va a mantener durante todo el 2019. Pero también esta semana es el momento de empoderarte. Es el momento de realmente entender por qué te están pasando las cosas y por qué llegaste a donde has estado llegando ahorita. Recuerda que debes hacer algo relajante, porque cuando la luna llena está justo en tu signo, te está afectando muy directo. Entonces, lo mejor es tomarse un tiempo de spa, un buen masaje. Yo imagino un masaje craneal rico. Bueno, andarás nerviosito, nerviosita y sobre todo los días 26 y 27, debes de tener precaución por este nerviosismo. Ahora, esos días también, 26 y 27, se van a proyectar, se van a manifestar respuestas, que son cosas, respuestas que esperabas, mensajes que esperabas, que ya pueden llegar. Y todo depende, obviamente, de si te late o no. La mesa va a estar puesta. Tú sabes si le entras o no le entras. Pero debes aumentar tu fe, porque ya te estaba diciendo que tomar decisiones con miedo está mal. Y también dejarlas por miedo está mal. El miedo es el enemigo a vencer. Así que, quítate los temores y lánzate y expándete y crece, que vienen nuevas oportunidades para ti. Leo, vamos a ver. Leo, a ti te salió también el sacerdote. Esa carta del sacerdote ha estado saliendo mucho. Le salió a Virgo, le salió a Pisces y ahora le sale a Leo. Y en este caso, a la inversa, el sacerdote puede significar que vas a estar creando conflicto por falta de productividad o por estar incomunicado. Entonces, Leo, no te cortes. Habla con la gente y trata de no castigar a los demás por sus errores. Necesitas mostrarte misericordioso, dadivoso, generoso, tranquilo, ¿no? Bueno, notaremos tu carácter fuerte, Leo, esta semana con más intensidad. Eso sí, ten mucho cuidado con las críticas y toda palabra que salga de tu boca, porque puede traerte consecuencias bastante nefastas. Vas a estar creando conflictos. Ahora el antagónico vas a ser tú. Y esta semana lo que vas a necesitar como medicina es una buena dosis de amor. Así que si sabes meditar, es bueno que armonices tu chacra de corazón, que es donde se va a estar manifestando toda esta cuestión. En lo económico vas a repuntar. Y es que cuando nos va muy bien en algunas áreas, de repente en todas las demás empezamos a flaquear. En lo económico es donde vas a estar mejor. Los viajes cortos también te van a favorecer y te van a estar sacando de tu zona de confort precisamente como para que extrañes, como para que valores, etc. El día 24 podría ocurrir algo que sería mejor que evitaras. Así que ten mucho cuidado porque el día 24 puede ser un poquito riesgoso. Puede ser que tomes una decisión en falso. Sin embargo, el consejo de Lina va a ser que pidas ayuda a tus ángeles, que eleves esa vibración para que no te generes un evento del que luego te arrepientas y de alguna forma pues evitarte el dolor o evitarte el llanto, ¿no? Bueno, pues esa es mi recomendación. Cáncer, bueno, pues para ti la carta del tarot, qué raro, te salió la luna. Obviamente la luna es tu regente y esto quiere decir que estás empoderadísima, empoderadísima. Y entonces, bueno, el único problema es que las emociones nos traen un poquito de cabeza y ahí la idea es la luna se asocia con manías, se asocia con un poquito como de locura. Y bueno, esto quiere decir que vas a estar muy, muy intenso o muy intensa. Y la idea es que vas a tener muchísima suerte, pero puede ser que tu carácter ande un poquito volúble, un poquito volátil. Trata de meditar y relajarte, sobre todo dentro de tu hogar, que también vas a necesitar estar prestando atención ahí porque siento que alguna cosita va a requerir más tiempo, más dinero, más energía de tu parte y te vas a tener que aventar alguna cuestión de resolver problemas dentro del hogar. Ahora, va a ser una excelente semana en general y la idea es que esta luna te va a demandar un poquito más descanso para poder rendir y ser más eficiente. El día 25 vas a tener alguna recompensa del universo. Los ángeles están contigo y algo divino llega a tu vida. Carpe Diem, cáncer. Carpe Diem. Géminis. Bueno, pues a ti en el tarot te salió la carta del juicio. El juicio número 20. Es una carta de las máximas que nos estaría hablando de cerrar ciclos, pero de alguna forma nos está hablando en esta ocasión con esta luna llena de Júpiter. Y Júpiter está dentro de tu signo opuesto que Sagitario, que gracias a Sagitario este año vas a tener mucho impulso y mucho avance, mucho crecimiento. Así que asóciate bien con los Sagitario a tu alrededor porque te va a ir muy bien si te pegas a buen árbol. Ahora, vas a probar las mieles del éxito y la plenitud. Te vas a sentir fenomenal. Esta semana vas a estar con mucha alegría, con paz interior. Finalmente va a llegar lo que estabas esperando, una resolución, una medicina, algo que te ayude a estar mejor. Y bueno, a buena hora vas a poder descansar esta semana de esa preocupación tan grande que de alguna forma te estaba como atormentando. Administra lo que vas a ganar con sabiduría. Tienes que ser muy mesurado, mesurada. Los días 25, 26 y 27 vas a tener mucho trabajo todavía más, muchas cosas que hacer y mucho que lograr. Así que bueno, que los ángeles te acompañen porque la suerte sí te va a estar acompañando. Va a ser un mes completo lo que viene después de esta luna llena. Muy profesional, con mucho empuje en lo profesional, en tu carrera, en eso que te gusta realizar. Y si estudias, pues finalmente vas a avanzar con muchísima seguridad y a buen paso. Tauro, a ti te salió la carta de la Emperatriz y esta carta obviamente habla de tu planeta regente Venus que hablaría del amor. Y claro, como el amor está en un signo de tierra, que es como tu compañerito Capricornio, pues nos habla de que andas muy romántico, que andas dejándote querer, que la creatividad ha llegado a ti, que estás a full inspirado o inspirada y que de alguna forma están renaciendo sentimientos que a lo mejor creíste que ya nunca ibas a volver a sentir. Vas a tener mucha alegría esta semana por esta nueva energía entrando. Y bueno, la Emperatriz nada más nos habla de una cosa, agradecer porque un corazón agradecido atrae mayor bendición. La Emperatriz lo único que puede hacer mal es envanecerse o creer que finalmente pues todo le llega muy fácil. Bueno, podrías estar tan entusiasmado o entusiasmada que si miras atrás sientas un poquito como vergüenza o un poquito pena de lo que hiciste o de lo que fuiste, algo que fue, como que empieza a molestarte y como que lo vas a querer como hacer a un lado por completo. Bueno, eso tampoco es una cuestión terapéutica muy saludable, pero si necesitas hacerlo, bueno, pues acepta que has crecido, que te has fortalecido y finalmente pues le debes a ese pasado quién eres hoy. Los días 21 y 22 serán días magníficos, Tauro. Tómalo muy en cuenta porque esos días vas a sentir una alegría muy personal, una alegría muy en tu interior, en tu corazón. Va a ser día 26 y 27 cuando se van a expresar esas bendiciones y de alguna forma te vas a abrir más a esas nuevas experiencias, vas a abrir más tu corazón y yo creo que vas a estar planeando bastantes viajes en puerta. Por lo menos así se ve con ese Urano entrando a Tauro. ¡Aries! Bueno, pues para ti, amigo o amiga, Aries te salió la carta del tarot de la torre y esto está asociado grandemente a Saturno. Saturno, dentro de la astrología, es considerado el padre del karma. Así que de lo que se trata es de arreglar nuestros karmas para poder avanzar. No son momentos en los que te vas a sentir muy ganador o ganadora porque ese Saturno como que te frena, como que te disminuye un poquito, como que te cierra un poquito la puerta, pero tienes que aprender a intencionar o a meditar y a crearte un nuevo camino porque el camino que Saturno cierra, de repente pues tendemos a renunciar a él, ¿no? Pero no renuncies, trata de aprender, tomar ese aprendizaje que te sirva como para poder intencionar que se abre uno nuevo y que ese nuevo te va a traer mayor bendición que el anterior. Bueno, a veces se puede perder y tienes que aprender a perder porque a veces se te gana, a veces está arriba, a veces está abajo. Vas a querer recuperar algo que tuviste en el pasado a toda costa. Le vas a meter el acelerador y ahí es donde yo digo, mejor suelta porque si Saturno está estorbando esta semana, posiblemente lo mejor es esa terapia de let go, de soltar, de desapegarse. Bueno, no vayas a perder la cabeza porque vas a estar muy desconcentrado o desconcentrada y de repente como que, ay, ¿qué? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Dónde andaba? Bueno, pues esa es una de las cosas que va a pasar con esta luna llena y esta semana podría estarse manifestando más. Así que ten cuidado de tus pertenencias. En la medida que logres ser constructivo, eso es lo que nos diría la torre, y reconstruirte a ti mismo vas a lograr sentirte a plenitud. Los días buenos son los 22 y 23. Te vas a sentir como expansivo a tus anchas y en general, pues vas a experimentar una semana muy buena y tranquila. Si tienes pareja estable, solamente los aries que tienen pareja estable van a poder recibir mucho amor, alegría, se van a sentir como que apapachados durante esta luna llena. Los que están solteritos, pues bueno, pues ustedes son los que se van a tener que consentir a ustedes mismos porque, bueno, pues es una de las cosas que se ve también en astrología. Los arquetipos, ¿no? Bueno, pues de esto se trataron los horóscopos. Espero que les haya gustado este video que preparo con mucho cariño. Yo soy Lina Bullman para Ángel Metropolitano. Denle like, clica la campanita, suscríbanse y comenten. Nos vemos la próxima edición con más. Bye. Que los ángeles los acompañen.